Fuiste. ¿A dónde viajó y qué hizo Sabrina Rojas borrar a Tucu López de su vida, comillas chau? Harta de que se hable de ella y del Tucu López y con ganas de cambiar la energía. Sabrina Rojas tomó un par de decisiones terminantes y justo a tiempo. Por un lado, borró al Tucu de su lista de seguidos en Instagram y, por otro, armó las valijas y se fue de vacaciones a un destino playero espectacular. Sabrina ya no quiere ver las historias y posteos de su ex novio que le metió los cuernos con una chica en un boliche de Córdoba. Y si el locutor tenía esperanzas de reconquistarla, como dijo días atrás, pues mejor que empiece a abandonar la idea. Chao, me fui, anunció Sabrina en sus redes, antes de volar a un lugar que todavía no reveló pero del que sí compartió postales y videos espectaculares. A Sabrina se la ve muy bien y conforme con lo que hizo, espléndida en una pileta soñada en un resort caribeño que adivinamos lleno de amenities. Parece que el milagro es hoy, ya no esperes más, podés cambiar tu realidad. Dice el fragmento de la canción de Ataque 77 que la ex de Luciano Castro eligió para musicalizar uno de sus videos que muestran yo bien qué le está pasando en este tiempo para ella luego de los rumores de infidelidad, ese tema tan conocido para ella. ¿Y qué hizo el duco al darse cuenta de que su ex novia ya no veía sus posteos ni reaccionaba a sus historias? Prosiguió a dejar de seguirla. Sin embargo, hay que destacar que ni Sabri ni López borraron su foto juntos, al menos, no todavía. Mientras tanto, el locutor anda dando señales de su estado de ánimo alicaído. La verdad es que anda triste. Subió una foto de su perro tirado en el piso a sus historias y escribió, tamo en esa amigo. Como diciendo que anda tirado. Anda mal, está queriendo recuperar a Sabrina, analizaron en mañanísima. Y claro, Sabri no está con ganas de ver a quien quebró su confianza mostrándose de esa manera. Menos, mientras disfruta de su momento, de vacaciones, sola y de cara a lo nuevo que llegue a su vida. Las vacaciones de Sabrina Rojas sin el tuco López.